¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Abrir el modo de construcción planetario. Haz clic en las cartas flotantes de los planetas. O una luna para abrir la construcción planetaria. Usa el ratón. La virgen. ¿Esto qué es? ¿Puedo mover esto? Ahí va. Hombre, se ve bonito, ¿eh? Escúchame, bonito es. Vale. ¿Qué ha dicho que tengo que hacer? Es que es muchísimo... Es que no sé qué hacer. Science. Gobernadores, admirales, operadores. Es que no sé qué hacer, gente. Energía. Population. ¿Cómo era en español? Población. Rare Earth. Son minerales. Y estos son minerales también. Vale. Diplomacia. Construir... Ah, mira, esto es lo que tengo que hacer. Construir torres de vigilancia, ¿no? Outposts son como... Torres de vigilancia, ¿por qué sí? Vale. Hacemos clic en algo. Por ejemplo. En este. Geoka. Construir un puesto avanzada, ¿no? Incrementa el crecimiento de la población. Permite construir en la superficie. Desbloquea el tier 1 de las estructuras. Vale. Hostias. La virgen. Es que también sabes un problema que está en inglés. Si estuviese en español... Gente, nada de dislike ni nada. Por favor, centraos. Vamos a ser serios. Hay que jugar a esto una hora, ¿vale? La construcción lleva 3 turnos para terminar. ¿Puede ser? Fundar un puesto de estos. Producción, bla, bla, bla. Planta de poder, laboratorio. Vale. Tiempo de construcción. Aquí puedes ver cuántos turnos lleva la construcción. De acuerdo. Contratar un gobernador y mejorar esto. Dios santo. Bueno, vamos a ser totalmente sinceros. ¿Vale? Y deciros que esto también es un... Un pequeño ejemplo. De quizá... No, no. No lo voy a decir. Lo diré después de la promo, ¿vale? Voy a contratar a este. A Ona Yarni. Permite el control total de la construcción en el sistema. Y previene que la rebelión... Pero daña las relaciones con otras facciones... De las culturas nativas presentes en el sistema. ¿Ahora qué? Madre de Dios. Tengo un amigo que le gustará este juego. Por favor, dile a que venga y me explique. Es que no sé qué tengo que hacer ahora. No sé qué he hecho. Hemos ganado el control de Anabá. Vale. 4 de 9. ¿Puedo construir un outpost? Sin tutorial ni nada. A pelo. Me han dicho que construya 3. Aquí no puedo, ¿no? Por alguna razón ahí no puedo. ¿Aquí? Tampoco. Planeta Gaseo. Aquí sí. Vale. Industrial, civil, militar. De investigación. ¿Lo he construido? Ah, se está construyendo, ¿no? Reconstruir. ¿Y aquí? Aquí no puedo. Sí, luego le damos al de las tortugas niñas. Tranquilos. Vale. ¿Dónde he construido lo que me falta? ¿Esto qué es? Beacon. ¿Cómo paso turno? ¿Para qué se construyan las cosas? Turno 25. Es que no... ¿Cuánto me han pelado promo dinero? Y me viene bien, la verdad. Es que no sé. Estoy poniendo cosas aquí sobre el tablero. Porque yo entiendo que es como un tablero. No puedo tener más estructuras de este tipo. O que tú lo digas. Minas. Reconstruirlo. No quiero reconstruirlo. Quiero pasar turno para que se construyan. ¿Cómo lo hago? Autobuild. ¿Regresa el mapa? No me deja. ¿Qué he hecho? He quitado... He quitado... He quitado... He quitado tutorial. Gente, estoy pescando, ¿no? Lo siguiente. Abandonar el control de no sé qué. ¿Y hay más sistemas? No, no. Solo esto. Ah, mira. Dos de tres. Escúchame. Tengo dos de tres. Vale. ¿Dónde construyo el otro? Aquí. Industrial. Ya está, ¿no? Vale. Listo. Lo tenemos. Haz clic aquí para entrar y salir. Vale. Vale. Cuando múltiples flotas están en combate, ambos lados eligen donde... No sé qué es la batalla, vale. Si el atacante pierde, la flota derrotada es removida de la selección y ambos lados eligen una nueva flota para combatir. Si el atacante gana, el defensor pierde todas sus flotas y debe retirarse. Cualquier flota que no pueda retirarse será perdida. Haz clic aquí para huir del conflicto. Si no hay nadie de lo que huir, las flotas serán destruidas o algo así. Y esto es automático, automático. Luchar. Si no hay donde huir. Gracias, perdón. Estrategia de combate. Antes de la batalla puedes elegir estrategia. Empieza eligiendo el asalto frontal. Asalto frontal. Escúchame, yo te digo una cosa. A la gente a la que le flipe esto... Se tienen que hacer cuatro pajas. ¿Qué pasa, José? Últimamente he visto tu guía del tunic. Me ayudaste un montón con los secretos. Muchas gracias, José. Guapo. Espero que lo hayáis disfrutado. ¿Qué pasa, Legale? ¿Qué pasó con la Eterna? La hemos terminado. Por ahora. Las flotas están usando la estrategia de asalto frontal y tienen que form... ¿Cómo? Y han formado el campo de batalla basado en esta estrategia. Ahora cambia al destacamento de casa... Bueno, a estrategia de atacamento de casa y ve los efectos sobre la batalla. ¿Vale? ¿Cómo hago eso aquí? Tío, voy a hacer clic a todo, ¿eh? Vale. ¡Eh, escúchame! ¿Qué pasa? Este es el enemigo, ¿no? Está todo guapo, ¿verdad? Ah, y las que ganan ayudan a las otras. No sé qué está pasando, pero es bonito. Es verdad. Yo pienso lo mismo. Capturando un sistema. Si una flota gana un conflicto cuando está atacando, neutraliza el sistema y será capturado si el sistema puede ser aguantado por un turno. Después cambia de facción. No, después la facción puede construir en ese sistema. Controles de cámara me da igual. Vale. ¿Eso es como un risk en el espacio? Hemos tomado el control de Ixae. Nuestra flota resultó victoriosa en combate. Expandir. Haz clic para expandir la flota y añadir más botones y detalles. Son todas las unidades de la flota. El equipamiento de la flota. La bandera. Ah, no. Este es el flagship. Es como la unidad más fuerte. Esto es para disbandar. O sea, disbandar como se traduce en español. Disband. O sea, disolver. Estas son mis flotas, ¿no? Están opecas, cabrón. Harrier, Eagle. O sea, hay diferentes naves. El problema de este juego es que creo que debería salir en español. O sea, si quieren cubrir mucha cuota de mercado o llegar a nuevos usuarios como yo, ¿vale? Deberían abarcar más idiomas, no solo el inglés. Porque puedo apañármelas muy pobremente con textos en inglés, pero me abruma, ¿sabes? La sensación de tener tantos textos en inglés es que me abrumas. Porque si tengo que leerlo y traducirlo todo, digo, hermano, si estuviera en español haría el esfuerzo en entender lo que estoy jugando, ¿sabes? Porque yo ahora mismo no estoy entendiendo absolutamente nada. Pero oye, a la gente que le guste esto, puede ser que se esté haciendo cuatro pajas ahora mismo, ¿vale? No sé qué hacer. Vale, esta es mi flota. ¿Y qué? ¿Vale? Mira, este ha sido el resumen del combate. Perfecto, gracias. Hemos tomado control de tal sitio. Ah, finalizar el turno. Buenas, Bryans, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Ah, estas son las otras facciones moviendo. Jugando. ¿Cuántas facciones hay, coño? Este es mi terreno. ¿Entendéis? Este es mi terreno. Me acaban de declarar la guerra aquí. Me están atacando ellos a mí. Y su fuerza es mayor que la mía. 27-47. Por lo cual, aquí puedo huir. O luchar, o hacerlo automático. Su flota me revienta, ¿no? Level 1, level 1. Gente, le planto cara con dos cojones. Esto, sí, este juego es como de un nicho muy concreto, ¿sabes? Esto es una clase de juego que es de nicho. Tendré el PvP futuro, posiblemente. ¿Qué hago? ¿Huyo? A ver, puedo huir, ¿sabes? Tengo donde huir. Supongo que puedo huir a cualquiera de las que están cerca. Y no perder mi tropa. Es que me enfrento con 27 a 93. Sí, para ver qué pasa. Automático, venga. ¿Qué va a pasar? Que me van a hacer polvo, chaval. Mira mi vida, mira mi vida. Pues nada, ya está. Retirándome. Me han hecho polvo. Lo he entendido, ¿vale? Y me han robado el territorio. Ah, me han robado el territorio. ¿Entendéis la vaina? Es como un risk. Concilio de Guerra de la Tierra. Bienvenido, colegas. Todos tienen la misma cara. Es increíble. Gretel. Estoy de acuerdo, la verdad. Correcto, bien. Desarrollar tecnolog... Madre de Dios. ¿Qué he hecho? ¿O qué debo hacer? Cuesta 200 puntos tecnológicos. Ah, ya no me quedan, ¿no? ¿Y esto qué hace? Desbloquea el radar Hermes. Hostia, es que mira la cantidad de cosas que hay. Reactores de agujeros negros. Desbloquea la construcción de reactores de agujeros negros. Limitado a uno por sistema estelar. Requiere uno de los tipos de no sé qué. Dios bendito, santo de mi corazón. Vale, ¿qué ha pasado? Esto es todo lo que ha ocurrido en el turno. Y me han robado terreno. Me han robado esto de aquí. Es como un risk espacial. Pero... Eh, mis tropas están aisladas. Estas son mías también, ¿eh? Ah, cojones. Que cada terreno es un... Es un... Es un sistema solar. Cada terreno es un sistema solar. Al que puedo entrar... Y construir. O sea, puedo volver... Y venir a este, por ejemplo. Defiéndete del casino. No. Detén la contraofensiva del almirante Arak of Hanor. Left click to focus the location. A ver. Tengo que defenderme de allí. Pero si estás súper lejos. ¿De qué me toca defender? ¿Esto es mío? No, ¿no? Madre de Jesucristo. Economía. Economía. Es que es muy denso, ¿eh? Y ahora, ¿qué hago? Termina el turno, ¿no? Voy a pasar turno. Todo el mundo hace sus movidas. ¿Sabes? Todos desarrollan sus edificios. Joder. ¿Qué es esto, cabrón? Y cada uno tiene sus diferentes sistemas. Un agujero negro. ¡Madre! Conflicto. Me están atacando, ¿eh? El focar, este. Huir. Vale, voy a huir a ver qué pasa. Le he cedido el terreno. ¿Le puedo atacar yo a él? Gente, por favor. Quedaos aquí conmigo hasta que acabe esto, por favor. O sea, abrazadme. De verdad. Abrazadme hasta que esto acabe. ¿Puedo atacar? ¿Cómo puedo recuperar mi terreno, tío? Iniciar diplomacia con esta facción. Pero esta gente no es mía. Es que este terreno no es mía. ¡Qué diplomacia! Esta es mi zona, ¿no? Captura el sistema Januar. ¿Cómo capturo eso? ¿Cómo voy para allá? ¿Cómo voy para allá? Vosotros. Atacad ahí. Autobuild. Voy a poner autobuild en todos los sistemas. ¿Cómo atacaba? No me acuerdo. ¿Cómo era? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se atacaba? Quiero poner autobuild para que todo se construya solo, tío. Porque si tengo que hacerlo yo... No me entero de nada. Autobuild. ¿Vale? Aquí autobuild. Creo que esta zona es mía. Vale. Supongo que está todo bien. Construcción de no sé qué completado. ¿Vale? El gobernador Ona Yarni alcanzó a nivel 2. Capturar Januar. Captura la capital del clique Januar. El sistema no sé qué. O sea, tengo que capturar esto. Vale. Aquí, ¿no? Renombrar. Reparar. Level 3, ¿eh? On Stand By. Me gustaría atacar, pero es que no sé cómo. Tiene buena pinta, pero un poco raro. Esto es un juego de simulación espacial conquista del espacio exterior. No sé qué. ¿Vale? Es como un risk en el espacio. ¿Cómo? ¿Esto qué es? ¿Cómo ataco aquí? Mira, finalizar turnos. No entiendo. Yo es que a Estelarys no lo conozco. Esta clase de juegos no son mi rollo. Pero bueno, si hay gente a la que le resulta atractivo este juego y lo añada a su lista de seguimientos o se lo compre. Perfecto, tío. Habrá valido la pena esto. Nadie me ha atacado. The Last Front. Esto es como un evento, ¿no? Utilizar más fuerza. Tenemos que enseñar a la galaxia que no toleraremos esto. Intentar contactarles. Veamos si podemos negociar. Tenemos que ganar más población. Algo así. Usar fuerza. Vale. Very good. ¿Me está pareciendo cómoda la interfaz? Sí. La interfaz me parece muy cómoda. Eso te lo garantizo. ¿Vale? El problema es que está en inglés. Y yo, como jugador muy, muy casual de simuladores de estrategias, de guerras y demás. Estoy un poco agobiado porque hay mucha información. Y quizá no me estoy enterando de nada. Se supone que tengo que capturar esto de aquí. ¿Vale? Pero realmente no sé cómo enviar a mis tropas hacia allí. He puesto todo en autobuild porque realmente tampoco sé cuál es mi territorio. Mi territorio es la Unión Europea, ¿no? Yo lo llamo Unión Europea. Pero vamos, tampoco sé muy bien. Voy a entrar en este mundo. Y aquí tenía... Ah, vale. Este es el de antes, ¿verdad? Tengo un montón de zonas aquí. De estructuras. Command Beacon. Esto no sé lo que es. Beacon. Puede ser mejorado en la estación de Command. De lo que sea. Vale. Vale, volver. Chicos, ¿cómo atacamos antes? O sea, ¿cómo atacamos antes? Me gustaría atacar aquí. Es que solo tiene una... Solo tiene una flota. Son 27. O sea, les podría ir a por ellos, ¿no? ¿Pero cómo? Es automático. Diplomacia. No, diplomacia no. Yo quiero reventarlos. Mira, controlado por Hanuar Click. Ese es el enemigo. Pero es que no recuerdo cómo atacar. No atacaste y te atacaron. No, sí que atacé al principio, ¿no? Entramos como... Me acuerdo que entramos en una interfaz diferente. De la de ataque y no sé qué. Pero es que no recuerdo cómo lo hice, tío. No, aquí no. ¿Desarrollo? 20. No. Es que si estoy pasando turno todo el rato, al final me ganan, ¿verdad? Yo no tenía dos flotas aquí. ¿Y la otra? Voy a pasar turno, tío. ¿Se han peleado por ahí? Es que para poder llegar allí tengo que atravesar todo esto. Turno 29. ¿Qué ha pasado? Construcción minera de Anaba. Me habré quedado sin tropas. No. Se supone que tengo todas estas flotas de aquí. Mira, aquí tengo tres flotas. Aquí tengo tres flotas. ¿Podría atacar aquí y ganar? Porque solo hay una. Pero es que no sé cómo. Reparar. No entiendo nada. Yo tampoco lo entiendo bien. Esto lo puedo ocultar, ¿vale? Ves que me gustaría atacar esto, coño. ¿Cómo puedo atacarte a ti? ¿Diplomacia? Mira, puedes negociar. Vale, ahora voy, espera. ¿Puedes formar alianza, supongo? Vale, puedes tradear, puedes declarar la guerra. Tratados de paz, supongo. Ofrecer recursos, trade... ¡Judirre, chaval! Y según lo que le ofrezcas... Hay aquí una barra de lo que puedes esperar, ¿no? Completamente a favor, no sé qué. O sea, ¿puedo...? ¿Qué ha pasado? Vale. Es como el Civilization, pero en el espacio, ¿no? Vale, el sistema que quieres atacar, aquí. Y el menú que se abre, chiquitín. Esto es... Diplomacia. Entrará en el sistema. Vale. ¿Qué me lleva? ¡Madre! ¿Qué es esto? Vaya bicho, ¿no? Muchísimas gracias. ¡Qué rico! Pero se ve bueno. Esto es... Fleet Management. Te permite contratar unidades para la flota. Contratar a un admirante. No sé atacar, chicos. No tengo ni idea de cómo atacar, la verdad. Por cierto. Gente. Buen provecho. Esto no forma parte de la promoción, ¿vale? Lo muerdo y os digo qué tal, ¿vale? Está muy bueno. Terminó el turno, hermano. Es que no sé atacar. ¡Eh! ¿Qué pasa? Atacadme, tío. Me defiendo. Me defiendo. Cuando declaras la guerra, quizás ataquen automático. Lo probaremos. A ver, perrona. A ver, perrona. Esto es muy... Esto es muy... Este juego es definitivamente muy... Gracias, chicos. Gracias. Es un mito de naranja. En una taza. ¿Por qué no? Esto es la demo. Sí. A ver, yo supongo que... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Hemos comido terreno aquí? Vale, la pregunta es... ¿Lo azul son mis aliados o soy yo? ¿Te imaginas que... ¿Te imaginas que mis aliados, los bots, hagan el trabajo por mí? ¿Y ganamos la run? Es que no sé atacar. Vamos a... Espérate. Diplomacia. Declarar la guerra. No puedo. Haz una declaración de guerra. No me deja. Mierda, no me deja, tío. Presionar. No. ¡Ataca, coño! ¿Momento? ¡Eh! ¿Lo he conseguido? Espérate. ¡Luchar! Lo conseguimos. Asalto frontal. Vale, tengo dos flotas. Una por aquí y otra por aquí. Te hago la envolvente. Y te destruyo. Ataque frontal. Y... Yo qué sé. Tiene defensa centralizada. ¿Qué es bueno contra la defensa centralizada? Ataque frontal. Sua la polla. No, ha sido. Clic en la mía, clic derecho en la de él. ¿Estás ganando, son? Estoy ganando, ¿no? Estoy ganando. Hemos ganado. Y ahora, aquí. Atacamos aquí. Espérate. No hay camino disponible. ¿Cómo que no? Línea recta. Aquí, para adelante. Voy a ir a saco. Para acá. Como un demente, automático. No veo. ¿Ganamos? ¿Hemos ganado? Tengo flotas agotadas. Exhausted. Exhausted. A ver. ¿Y estas dónde están? Aquí. Estos tres que nos han atacado. ¿Dónde vais? Para adelante. Aquí. Venga. 144 flotas. Automático. Claro, pero, ¿sabéis el error que estoy cometiendo? El error que estoy cometiendo es atacar con toda la flota. Porque ahora pueden venir y capturarme a mí, ¿no? Y para eso construyes, por ejemplo, defensas, torretas, etcétera. Los outposts, esos. Mira, ya está, ¿no? Ya está. Gente, nos lo pasamos, ¿eh? Guerra declarada. Estamos ahora en guerra contra el clan Ika. Te voy a reventar la cara. Por su normal. Vas a declarar la cara a tu puta madre. ¿Este quién es? 35. Te voy a reventar. Para adelante. Automático. Ya está, gente. Se viene, ¿eh? ¿Y esta gente es buena? ¿Son colegas estos? Aquí no hay nada, ¿eh? No hay defensa aquí. Pero no puedo avanzar más. Aquí sí puedo ir. Con. No tengo más tropas, tío. Ah, sí, mira. Estos tres de aquí. No patch. Hostia. Mover aquí. Empezará una guerra no declarada contra la casa de Inoa. O sea, entonces, Inoa son colegas, ¿no? Los de Inoa son colegas, porque si avanzo aquí les declaro la guerra. Termino turno. Gente, ya soy experto de este juego. Ya soy experto. ¿Os estáis enterando? ¿Os estáis enterando? ¿Cómo entrenan más tropas? Conflicto. Conflicto contra Inoa. No quiero luchar contra Inoa, que son colegas, ¿no? Huir. Pescosa. Pero es que, ¿cómo llevo allí sin declarar la guerra? Pregunto. Hay que atacar aquí. Hay que atacar aquí. Hay que ir por un lateral, ¿eh? ¿Y esto quién es? ¿Y esto quién es? ¿Vosotros? ¿Vosotros? Pa' acá. Me estoy esmurriendo este juego muy rápido, ¿eh? ¿Vosotros? ¿Vosotros? Estos están agotados. Estos están agotados. Me estoy esmurriendo este juego muy rápido, tío. ¿Somos los malos? No. Los malos son los Hanoar Clique. Son unos hijos de puta. ¿Por qué? Porque lo dice el juego. Y lo digo yo. Estos de aquí, que tienen como este poder enorme. Estos son los malos. Estos son unos cabrones, ¿eh? ¿Otra vez esto? La última frontera. Vale, perfecto. Y ahora imagino que puedo capturar aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quieto, 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 quieto. No, sal de ahí. Lo he mandado pa' acá abajo sin querer. ¿Cómo? ¿Cómo vuelvo pa' atrás? Mierda. Cagué. Gente. Cagué, chicos. Bueno, vaya. Esta gente pide un poquito de libertad, ¿no? Algo me dice que quiere un poquito de libertad. Gente, estamos a un paso de la gloria. Terminamos turno. Hay que desarrollar este conflicto. Bueno, ganamos también. Estamos a un turno de la victoria. Volvemos a ganar. Ya está. Es que es muy fácil este juego. Yo no sé... O sea, ¿qué no entendéis? Está facilísimo. Terminad. Ahora, quizá en diagonal puedo llegar aquí. ¿O tengo que declarar la guerra a los Hinoa? Si declaro la guerra, le reviento a esta facción de aquí. Y a por esto, ¿eh? Nada, ya me he metido en el papel. Soy un conquistador. Soy Simón Bolívar. Simón Trump. Turno 34. Let's go. Vale. Dime que puedo ir en diagonal. No hay camino. Tú muerto. Hay que atacar aquí. Confirmar. Me suda la polla. Atácalo. Hostias. Defienden mucho estos, ¿eh? Hostia, igual la cagué, tú. Gente, me voy a perder. Me he perdido. ¿Y esto? ¿Y esta batalla? Les acabo de reventar. ¡Lo he capturado! Hostia, los Hanoar. Mira lo que tienen aquí, chaval. Vale, ¿cómo reúno a mi flota? No hay suficientes puntos de movimiento. Avanza para allá. Vale. ¿Puedo reagrupar esta flota con esta? ¿Juntarlas y reventar aquí? Vamos a ver. Acabo de ganar una espigana. Un dólar gratis. Hostia, cabrón. Enhorabuena. Invítame algo. 50 para ti, 50 para mí. Ha enviado más flotas atrás. El cabrón. Se lo está oliendo, ¿eh? Se lo está oliendo. El cerdo. No hay suficientes puntos de movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pero le puedo ganar, ¿eh? Yo creo. ¿Gente? ¿Ganamos? ¡Retirándose! Ah, no. Me retiro yo. Me cago en tu puta madre. ¿Me ha ganado? ¿Me ha ganado? ¿Cómo me ha ganado? Parecía que sí, ¿no? Así que hay que saber cómo construir tropas también. A ver, voy a intentar que siga. ¿Qué es esto? Está guapardo este tío, ¿no? ¿Puedo poner aquí una tropa? Por ejemplo, este batallón. ¿Puedo ponerlo aquí? O sea, tú puedes ir aquí. No hay suficientes puntos de movimiento. Es que no sé qué son los puntos de movimiento, chicos. Pero estos están muy debilitados. Yo creo que gano, cabrón. No gano. ¿Y si voy aquí? ¿Astar only has room for three friendly fleets? Es que no me entero de nada, ¿eh? Automático. Bueno, me han reventado. Me hacen polvo. Es que no sé. Retreat. No le puedo ganar. Es que no sé cómo ganarle, tío. Y estos de aquí, no sé cómo hacer para que avancen. Porque estos tienen más. ¿Ves? Poder total de unidades de combate. 98, 67. Estos tienen 26. A ver, ¿puedo hacer una cosa? ¿Puedo hacer disband? ¿Y qué hacen por culo? Vale. Y ahora muevo estas aquí. Es que no puedo moverlos. ¿Por qué no puedo mover mis tropas para acá? Quiero mover esas tropas hacia adelante. No, no hay un número de turno de máximo de para ganar. Ya, pero ¿dónde veo los puntos de movimiento? ¿Sabéis? Es que si pudiera haber puntos de movimiento por algún lado. Construyendo y tal. ¿Me atacan? Automático, me da igual. ¿Con qué me estoy defendiendo si no había nadie? Sí. Buah, súper rico, ¿eh? Pero eso estaba muy rico. ¿He ganado? No lo sé. No sé lo que estoy haciendo. No sé lo que estoy haciendo. Bueno, los señores con peluca estos. No sé qué me están contando. Vale. He ganado. ¿Los puedo mover? ¡Coño! Ah, es que no hay camino, claro. Alguien lo dijo. No hay camino directo. ¿Por qué? No sé. Pero fíjate que de aquí los he movido aquí. De aquí no puedo porque ya no hay... Ya no tengo para mover. Están exhausted. No, Lex. Es el siguiente juego. El de las tortugas niñas es el siguiente juego. Vale. Ahora me imagino que puedo ponerles aquí y después en el siguiente turno ya puedo atacarles, ¿no? Están conectados por líneas. Que es donde se pueden mover las tropas. Aquí tengo una tropa, aquí hay otra. Vale. Entiendo. ¿Qué es esto? For sure. ¿Otra vez tú? Joder. Vale. Las flechitas indican que pueden moverse de dos en dos, dices. Las flechitas verdes estas. Entonces, significa que puedo... No. Vale. Ya estoy más cerca. Gente, ya estoy más cerca. Vale. Se viene el siguiente turno. ¿Se viene? Un tratado de paz. Pues no tengo ni idea, tío. La verdad. Mucho texto, el señor ese. Vale. ¿Qué ha pasado? Tú no treinta y nueve. Chicos, ¿qué quieres, loco? Thank you. Suena de mucha ayuda. Algo de una cooperación. Bueno. A ver. Dieciséis, quince y veintiocho. Pero claro, es que yo no sé qué tipo de tropas tiene y si puedo con ella, ¿sabes? Cuarenta las mías contra veintiocho. ¿Le podré ganar? A ver, tengo que tener un montón de... Gente automático. Se viene, ¿vale? ¿Me revienta? Que me hacen polvo, tío. ¡Toma! ¡Mía! Ya está. Ya está. Nos han vencido a una flota, pero hemos ganado con la otra. ¿Y ahora qué? Pasamos turno, ¿no? No sé qué he hecho, en verdad, pero me emociona bastante. El hecho de ganar... El hecho de ganar me emociona mucho. Divirtiendo sin entender nada, tío. Yo qué sé, tiene su rollito. Ahora se viene una historia cinemática. Fin de la demo. Vale, perrón. Hemos tomado el sistema de Januar, vale. ¿Qué tal el resto del imperio? No sé qué. Manténme informado, dice. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la misión ahora? Tengo que capturar toda la galaxia. Una polla. O sea, ahora puedo hacer así, por ejemplo. Pum, 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 pum. Pa' acá, ¿no? Le declaro la guerra a este. Me sudo a los cojones. Era broma. Era broma. Relájate. Relájate, primo. Es que no sé cuál es la misión ahora. Me atacan. Huir. ¿Quiénes son estos ahora? Reptiles. Gente, son reptiles. Turno a cuarenta años. ¿Qué es esto? Ok. Tengo la impresión de que estoy perdiendo, ¿eh? Bueno. En el árbol de mejoras tengo 295 puntos. Podría construir infraestructura orbital. Desbloquear la construcción de comandantes complejos de flota. Cosechador de asteroides. ¿Qué ha dado? Le he dado esto. Los outposts ganan más 12 de población. De crecimiento de población. Bueno. Una calaverita arriba a la izquierda. Coño, ¿verdad? De Rukoi Junta has been defeated. ¿Quiénes son esos? Hemos perdido el control de Decot Star System to the Karak Clan. Reputación de la galaxia. No, no, no. Noticed. Ah, vale. Es que se han dado cuenta de nosotros, ¿no? Madre de Jesucristo. Chicos, lo dejamos por aquí, ¿vale? Os voy a ser sincero. Me lo he pasado bien. No sé qué he hecho en ningún momento. No me he enterado de nada. Creo que no soy el nicho de jugadores que espera encontrar esta clase de juego. No es mi rollo para nada. Pero estoy convencido de que hay mucha gente a esta clase de juegos les gustan. Seguro. Seguro que hay mucha gente a la que a esta clase de juegos les gustan. Les flipan. Vamos, les ponen cachondísimos. El problema está en inglés. ¿Vale? Creo que un juego como este debería salir en muchos idiomas. Porque como es tan nicho que tienes que coger gente de aquí, de allá y de allá para que te compense. ¿Entendéis? Si lo sacas en un solo idioma, tu nicho se reduce mucho. Entonces, yo creo que si lo sacas en español puedes llegar a más gente. Seguro. Pero bueno, me lo he pasado bien. No sé si vosotros también hemos entendido algunas cosas. Al menos cómo atacar y cómo desplazarnos. Lo hemos entendido. Lo de construir lo he dejado totalmente de lado. Y me he dedicado a partirle la madre al clan Haka este que estaba aquí. Y que le den por el culo. Y de hecho, me han robado esto otra vez. Lo voy a capturar y me lo han vuelto a quitar. Son hijos de puta. Pero bueno. Lo he dicho. Lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo? Y ya haremos otra cosita. Si estás en YouTube, déjate un like. Comenta cualquier cosita. Si te gusta esta clase de juegos, me encantaría saberlo. La verdad. Quiero saber si esta clase de juegos tiene cabida en este canal. Si hay gente a la que le gusta esta clase de simuladores. Y nada. Déjate un like. Vente a Twitch. Gracias por verme. Gracias por apoyarme. Un besito. Ahora vuelvo, chavales. Nos vayáis. Y nos vemos. Chao. Chao.